...hasta los 40 kilogramos en la esquina roja del Club Átomo, Pérez Morales. Y en la esquina azul del Club Átomo, Francisco Pérez. Tengo muchos chicos de ellos. ¡Los Спandeados! ¡Uy! 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 ¡Aquí, tiraron! ¡¿Y a ver?! ¡¿Jejeje ek? ¡¿Jerón?! ¡Gracias! 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 ¡Síguelo! ¡Bien! ¡Otra vez! ¡Vamos! ¡Vamos, Télez! ¡Vamos, Télez! ¡Sale! ¡Síguelo! ¡No te confíes! ¡Vamos, cuéntanos! ¡Más rápido! ¡Tres golpes! ¡Tiene la derecha! ¡Tiene la guardia! ¡Eso! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Pira a la derecha! ¡Venga! ¡Venga! ¡La derecha! ¡Vamos, ven! Cuando falle... ¡Venga! ¡Venga! ¡Ahí! ¡Venga! 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 ¡La derecha! ¡Pira a la derecha! ¡Tira a la derecha! Francisco Cuando falle... cuando falle trae gancho ahí vamos vamos ahí ahí mira la derecha cuando falle contragolpea con derecha mueve la cabeza otra vez termínala otra vez al mando de Se va preparando Dafne García. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.